Las elecciones nacionales se siguen poniendo en forma de cara a las competencias oficiales que se vienen para el 2019, por lo que buscan partidos de un nivel muy alto. La selección de Brasil y la de Uruguay se enfrentarán en la fecha FIFA de noviembre en Londres, específicamente en el Emirates Stadium, casa del Arsenal, por lo que un gran encuentro nos espera para finales de año de cara a un cierre futbolístico de los conjuntos nacionales. Este encuentro tendrá lugar el 16 de noviembre, donde ambos equipos buscarán prepararse de la mejor forma posible para enfrentar los retos del año siguiente. Quieren dejar de lado las críticas de algunos aficionados de que solo se buscan partidos aburridos, brindándoles un gran partido para complacer esta exigencia, pero además para que se tengan a rivales de altura y cada vez más complicados, así lo precisó la CFB en un comunicado. Mucho se ha hablado sobre el hecho de jugar partidos de selección nacional en Europa, ya que debido a la Nations League estos pierden protagonismo, además de que no se tendría un rival del viejo, continente ya que estos no pueden cancelar sus compromisos, por lo que tener un juego como el de Brasil vs Uruguay es la mejor opción para competirle al nuevo torneo creado por la UEFA. La selección de Brasil anunció como atractivo principal, que el Emirates Stadium será al sede para este encuentro, por lo que todos los ingredientes para vivir una gran fecha FIFA en noviembre están puestos, y solo quedará en los jugadores brindar un gran espectáculo. Para esta fecha FIFA que está por comenzar, la selección de Brasil se medirá ante Arabia Saudita de visita el 12 de octubre, y contra Argentina el 16 en la ciudad de Lleda, y un duelo contra México para cerrar el mes de noviembre. Por su parte Uruguay enfrentará a Corea del Sur el 12 de octubre, a Japón el 16 del mismo mes, y cerrará el año contra Francia el 20 de noviembre, teniendo en cuenta su duelo previo del 16 contra Brasil. Ambas selecciones tendrán una buena preparación con rivales de peso para encarar la Copa América 2019 que tendrá lugar del 14 de junio al 7 de julio, donde participarán las 10 selecciones de la Conmebol y dos invitadas de la Confederación Africana, en un torneo que es de los más vistosos para el verano. ¡Gracias!